En este año, en un común acuerdo con el señor gobernador, con mucha responsabilidad y transparencia, hemos acordado que se concursen 35 bases. ¿Por qué? Porque este comité no está de acuerdo en todo ese tránsito e influísmo que daña a la base trabajadora en otorgar bases que no son correctas. ¿Nuestros salarios apagos cómo se encuentran? ¿Cómo son sus salarios? Nuestros salarios, te puedo decir, que están dentro de la media nacional. ¿Necesitamos un incremento? Ya lo tuvimos, el incremento fue satisfactorio, rompiendo parámetros ya establecidos. ¿Entonces este día es de celebración? No, no es de celebración. Es un día donde hacemos protesta, porque siempre vamos a tratar de buscar y salvaguardar las garantías de los trabajadores y su bienestar. Juan Ignacio Cruz Villavicencio, secretario general de este país.